Tiene mucho trabajo, Pabellito, parece el fin de semana. Bueno, nos vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Hoy es un día muy importante. Es el Día Mundial de la Donación de Sangre. Hay diferentes propuestas y actividades en este marco, por eso la información llega del móvil de la ciudad de Paraná, Lissandra, con una colecta externa. Así es, Lichu, adelante. Es así, chicas. Una de las actividades, ustedes bien lo decían, en este marco, en este día, y nosotros nos encontramos en la sede de la UOCRA, ubicada aquí en Calle Andrés Pasos, 176 de la ciudad de Paraná. Me encuentro con Celina Ceballos, quien es médica del Servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque. Bueno, una colecta que sale, ¿no?, del hospital, que busca a la comunidad, que trata de interactuar en este día tan especial. Sí, ¿qué tal? Buen día. Nosotros, en este día, que es un día especial para nosotros, el Día del Donante, el Día Mundial del Donante de Sangre, quisimos salir a la comunidad en una colecta organizada por el Consejo Deliberante. Acá en la UOCRA estamos ahora y es una buena razón para festejar donando sangre. Bueno, un poco, como siempre recordamos, ¿no?, ustedes están hasta las 11 de la mañana. ¿Queda un poco de tiempo para la gente que nos está mirando? Sí, si bien era con turno, digamos, era una colecta ya programada, nosotros, por supuesto, aceptamos a todos los donantes que quieren acercarse hasta las 11 de la mañana, estamos acá. ¿Cuáles son los principales consejos para la gente que viene a donar? Si ya han desayunado por la hora que es, probablemente hayan desayunado, pueden acercarse igual, ¿sí? Tienen que estar gozando de buena salud en esta última semana, no haber cursado ninguna gripe ni resfrío y estar bien de salud. Eso es lo principal. ¿Y todo lo que se colecte o se recolecte en esta colecta puntual va al Hospital San Roque? ¿Cómo se distribuye? Sí, nosotros somos un banco de sangre que abastecemos nuestro hospital solamente. Entonces, obviamente, estas colectas y todos los donantes que se acercan al hospital va destinado exclusivamente a los pacientes del San Roque. ¿Qué importancia tienen estas colectas, Celina, para justamente el servicio del hospital? La verdad que son muy importantes, si bien hay acercamiento, la gente se acerca al hospital nuevamente, había dejado de acercarse por la pandemia. Estas colectas son muy requeridas por la sociedad, les gusta donar en su lugar de trabajo, donan más cómodos y se acercan más. ¿Y al hospital qué días y en qué horario se pueden acercar? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Y tienen alguna colecta externa ahora próxima como para ya anunciar? No, ahora no, porque estamos en tratativa, pero cada 15 días aproximadamente nosotros, una vez que tenemos armada la colecta, ahí recién informamos dónde va a ser. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por acercarse. Bien, Celina Ceballos, del servicio de hemoterapia del hospital San Roque, que ellos lo que hacen es organizar esta colecta justamente para el servicio propio del hospital. Aquí hasta las 11 de la mañana, queda un rato. Si bien ellos trabajaron con turno, lo que me decían era que debido al frío y a las bajas temperaturas muchos no se han acercado todavía. Así que, bueno, la invitación está hecha, se pueden acercar. Si desayunaste, podés venir igual. Eso. Tenés un tiempito y ayudas. Un montón. Montonazo, 176. Excelente. Muchísimas gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lichu. Con toda la información, el móvil de la ciudad de Paraná, en este caso con buenas acciones. Y como decía, ahí al final, vas 15 minutos, 20 minutos, como mucho, y podés salvar hasta 4 vidas. Es importantísimo, la donación de sangre. Así que hoy es un día para reflexionar al respecto. Totalmente. Vamos a abrir la ventana. A ver qué ventana, porque viste que ahora tenemos tanta. Te quería decir que con eso de inteligencia artificial, también hicieron cantar a Leo Mattioli, una canción que no era de su género, de su autoría, nada. Mirá, por eso, también los están haciendo cantar cada cosa a veces. Es un peligro, porque agarran la voz y después te hacen cantar temas que él nunca hubiese cantado. Yo estaba pensando en algo de Freddie Mercury y conocer algo nuevo de Freddie. Y puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, nos vamos a quedar pensando a ver a quién nos gustaría escuchar cantar una nueva canción. Y ya venimos, después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!